Hola, mi nombre es Joseline Romero, soy parte del equipo de Guamahuasi, encargada del área de educación intercultural. El día de hoy voy a conversar con ustedes sobre la matriz de saberes. Primero, ¿qué es la matriz de saberes? La matriz de saberes es un instrumento que nos va a permitir ordenar toda la información recopilada a partir del diálogo con los sabios y sabias en los cuatro espacios de vidrio. Como ustedes bien saben, son la chacra, el bosque, el agua y la casa y todo lo que sucede en estos doce meses del año. Antes de elaborar la matriz de saberes, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, hay que saber identificar a la familia con la cual vamos a hacer este trabajo. Como vivimos en comunidad, nos conocemos todos y podemos saber quién va a ser la persona con la cual vamos a dialogar. Esta persona tiene que tener ciertas características, como la paciencia, el cariño, el buen gusto y sobre todo las ganas de querer mostrar todo el conocimiento que él o ella posee. Para ello también debe haber una relación de respeto entre ambas personas. Hay que comunicar nuestra visita, hay que hacer una planificación de cuándo más o menos yo voy a elaborar estas visitas, voy a ir a acompañar a la familia. Hay que avisar siempre, ya que las familias siempre tienen actividades en la chacra o en el bosque y no siempre van a estar a nuestra disposición. También por una cuestión de respeto también. Y explicar cuál es el motivo de nuestra visita, explicar de qué se trata esta investigación. En este caso, ustedes están elaborando esta matriz como parte del proceso de formación que ustedes están llevando. Y siempre es bueno cuando hacemos esta visita, acompañarlos a los diferentes espacios de vida. Una vez que ya hemos organizado todo esto, un tip que yo les puedo dar es que siempre se acompañen de una libreta donde puedan anotar. O creo que ahora todos tenemos un equipo celular donde está incluida la grabadora. O sea, podemos prender esa grabadora y que nuestra conversación sea más fluida con el sabio. Luego ya en casa, de una manera más ordenada, ustedes vuelven a escuchar todo lo que han conversado y ya lo van anotando con mucha paciencia. Antes de iniciar el trabajo de la matriz, debemos de tener en cuenta siempre el clima. Como ustedes bien saben, el clima comanda todas las actividades que suceden en estos cuatro espacios de vida. Acá nosotros en la Amazonía tenemos dos estaciones climáticas muy marcadas, que es la época de verano y la época de invierno o la época lluviosa. Hay muchas actividades que dependen del clima y que no podemos hacerlas si está en época de verano y que no podemos hacerlas si está lloviendo. Bien, ¿qué es lo que vamos a investigar en cada espacio de vida? A modo de un resumen les voy a comentar más o menos lo que debemos de tener en cuenta cuando vamos a hablar de estos cuatro espacios. En el espacio de la chacra tenemos que hablar de la época, del tiempo de preparación del terreno, la siembra, el cultivo, la cosecha. En el espacio del monte tenemos que tener en cuenta la época de floración, de fructificación, cuando hay abundancia de frutas, la época de los animales que están con cría, en celo, en preñez, en qué tiempo los animales están gorditos y se les puede cazar. También la época de las hormigas, la época de las callampas, de los suris, en el espacio del agua, en cuál es la época de vaciante, cuál es la época de creciente, los tipos de peces de acuerdo a estas dos épocas, los tipos de pescas, la cangrejeada, la yicreada, entre otras actividades. En el espacio de la casa, en la elaboración de la cerámica, de los tejidos, la preparación de las purgas, las construcciones de casas, entre otras actividades. Algo también que siempre debemos de tener en cuenta es la conexión que hay entre estos cuatro espacios de vida. Si se dan cuenta, si yo en la chacra estoy cosechando algo, ¿qué hago con esa cosecha? ¿Va a parar en la casa? Si yo cosecho maíz, ¿qué hago en la casa con ese maíz? ¿Preparo la chicha? ¿Preparo mis zonitas? Si yo en el bosque he cazado algo o he recolectado alguna fruta en la casa, ¿cómo lo preparo? ¿Cómo preparo esa carne de monte? ¿O qué hago con esas frutas? En el espacio del agua, igual. Si he pescado algo, ¿cómo lo preparo en la casa? Si en el espacio del agua, en la época de vaciante, se forman las playas, muchas personas hacen siembres en esas playas, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos a cómo estos cuatro espacios se conectan y comandan todas estas actividades. Una vez que nosotros ya hemos hecho las visitas, ya hemos terminado de conversar con el sabio, ahora viene el trabajo de ordenar toda esa información en la matriz de saberes. La matriz de saberes tiene un título, es Matriz de Saberes Ancestral de la Comunidad Nativa. Ustedes colocan el título de la comunidad acompañado de la provincia, el distrito y el año en el que están ustedes elaborándolo. Tienen seis columnas. En la primera columna están los 12 meses del año, de enero hasta diciembre. En la segunda columna, el clima, ya saben, el verano, el invierno. Y en la tercera, cuarta, quinta y sexta columna están los cuatro espacios de vida. Podemos empezar por la chacra, el bosque, el agua y la casa. Una vez que ya hemos hecho el cuadro, ahora procedemos a llenar la matriz. De una manera ordenada, siempre acompañándote de la grabadora, si se te olvidó algo, puedes volver a conversar con el sabio. O tal vez incluir a otros sabios también en la matriz, esa va a hacer que sea una matriz muy enriquecedora. Y siempre tenemos que tener el respeto de poner el nombre de la familia que nos está otorgando toda esta investigación. Hay que colocar el nombre. Y siempre esta matriz tiene que pasar por la aprobación comunal. Ustedes tienen que mostrarlo. Y son los abuelos quienes están en estos espacios, quienes tienen que aprobar, quienes son los que conocen lo que está sucediendo en la comunidad. Y no olvidarnos también de colocar en la matriz la práctica acompañada de su seña, de su secreto, de todas estas dimensiones que ya habrán escuchado ustedes y que siempre tienen que estar ahí. Gracias.